Ahora vamos a comparar las enfermedades renales que contienen quistes. Entonces, esto ya lo vimos de forma extensa en los videos anteriores por separado. Ahorita es una tabla de comparación. Entonces, tenemos enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, enfermedad poliquística renal autosómica dominante, enfermedad renal tubulointersticial autosómica dominante, que esta también se llama enfermedad renal quística medular, y el otro es el riñón displástico. Entonces, enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, esta se presenta en niños. Los quistes están presentes desde antes del nacimiento. Muchas veces podemos hacer diagnóstico prenatal. Y como vamos a tener quistes renales grandes, vamos a tener falla renal que progresa a oliguria y entonces el paciente puede desarrollar secuencia de pote, que es, ya vemos, las funciones congénitas de las extremidades y nariz plana. Más, esto termina en falla renal. También vamos a tener hipertensión. Y asociaciones de la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva es que podemos tener fibrosis hepática, en cuyo caso finalmente el paciente terminaría con hipertensión de la vena porta. Y esta es autosómica recesiva. O sea, se necesita que los dos cromosomas del paciente estén untados, paterno y materno, para que desarrolle la enfermedad. Luego está la enfermedad poliquística autosómica dominante. Aquí, esta es en adultos jóvenes. Aquí no tenemos quistes renales presentes al nacimiento, sino que se desarrollan a lo largo de la vida. Vamos a tener falla renal. Vamos a tener hipertensión. También se presenta con hematuria y dolor en el flanco por los quistes renales. Y también infección de vías urinarias. Que eso también en parte puede coadyuvar a que el paciente desarrolle falla renal. Esto se asocia a que tengamos aneurismas berri, que cuando se rompen es cuando tenemos sangrado su baracnoideo. También se asocia a diverticulosis. Y a prolapso de la válvula mitral. Esta se asocia a que tengamos mutación en el gen autosomal poliquística kinesis 1, que se encuentra en el cromosoma 16. Este es el 85% de los casos. Y el 15% de los casos es una mutación en el gen autosomal poliquística kinesis 2, que es en el cromosoma 4. Y esta es una enfermedad autosómica dominante. O sea, con que uno de los dos cromosomas paterno-materno esté mutado, el paciente ya desarrolla la enfermedad. El otro es la enfermedad tubulo-intersticial autosómica dominante, que también se llama enfermedad renal quística medular. Entonces vamos a tener quistes en la médula renal. Específicamente en los túbulos colectores que están en la médula renal. Aquí casi nunca se ven los quistes. O sea, sí están presentes, pero no se ven los quistes. Lo que se ve es que tenemos riñones pequeños. Riñones pequeños. Y esto tiene mal pronóstico. Se presenta con falla renal y con falla para concentrar la orina. Y es autosómica dominante. O sea, con que uno de los dos cromosomas paterno-materno de pacientes enlutados ya se desarrolla la enfermedad. Y el otro es la... Es el riñones plástico. Esa es una malformación congénita, pero no es heredada. Y está caracterizada por anormalidades del parénchima renal. Es caracterizado por quistes. Y también tenemos tejido anormal, como es, vamos a tener cartílago. Generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. Y diagnóstico diferencial son las enfermedades poliquísticas renales, porque tenemos quistes. Y ya en videos anteriores vimos, tenemos quiste simple y quiste complejo. Los quistes simple son los que están llenos de ultrafiltrado, o digamos, los que están llenos de líquido. Y eso se ve anecoico en un ultrasonido. La gran mayoría de todos los quistes que tenemos en enfermedades renales son quistes simples. De todas las enfermedades renales que tenemos. Y también si encontramos un quiste renal asintomático, también la mayoría de las veces es quiste simple. Por otro lado, están los quistes complejos. Están los quistes complejos. Que estos generalmente están relacionados con cáncer. Estos no, estos son benignos. Los complejos están relacionados con cáncer. Tenemos varios tipos de quiste complejo, como es el quiste septado, o calcificado, o que tenga componente sólido. O que tiene un patrón de realce. Que esto indica que tenemos un exceso de sangre que le está llegando a una porción de riñón. En este caso, que le está llegando al quiste renal. Que esto ya más específico lo vimos en los videos anteriores.